El gobierno procedió esta mañana a la expulsión de 51 colombianos, en el marco del proceso de regularización de los ilegales en Chile. Las razones son resoluciones judiciales por graves delitos cometidos en ambos países y medidas administrativas por falta de documentación. La expulsión se concretó a las 7 de la mañana de este jueves en el Grupo 10 de la FATS, en el Aeropuerto Internacional de Santiago, y fue encabezada por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, el subsecretario Rodrigo Uvilla y altas autoridades de la PDI. Los 51 extranjeros fueron subidos a un avión FATS, que viajó directamente a Colombia. Chadwick detalló que 19 expulsados registran condenas en Chile y Colombia por narcotráfico y robos con violencia, intimidación y el lugar habitado. Además, otros dos se dedicaban a la clonación de tarjetas de crédito, los 21 estaban indocumentados. Del total, añadió, 48 son hombres y 31 fueron expulsados por resolución judicial al haber concluido sus condenas o estar próximos a cumplirlas. Los restantes seguían en condición de ilegales al culminar el proceso de regularización iniciado en abril pasado. El ministro Chadwick reiteró que el gobierno asumió con una situación de «descontrol muy grande» en el tema migratorio y que el presidente Sebastián Piñera «está ordenando la casa». Finalmente, anunció que para fin de año esperan haber expulsado a unos 2.000 ilegales.